Se han analizado miles y miles de test de conducir de unas 1.500 autoescuelas y la conclusión a la que se llega es que aquello en lo que más fallan los alumnos sería en las señales de tráfico, los límites de velocidad o la tipología de los vehículos. Bien, pues imagino que muchos de ustedes tendrán el carné de conducir y no sé si se han preguntado si ahora mismo en estos momentos se presentasen al examen teórico, lo aprobarían. Nosotros hemos salido a la calle para poner a prueba a la ciudadanía. Vamos a verlo. Si encontramos esta señal a la entrada de una calle, ¿qué indica? Zona de bajas emisiones. Sí. Vamos. Esta es la señal. Prohibido circular automóviles. Pues no. La C, entrada prohibida a todos los vehículos de motor. Error. ¿Se considera un ciclomotor como un vehículo de motor? Sí. Pues no. Sí, sí. Pues no. Vaya, pues un ciclomotor como su propio nombre indica. Sí, porque tiene motor. Pues no. Pues vale, porque estoy ya desfasado. ¿Los agentes pueden someter a las pruebas de alcoholemia? A la B. Pues no, es la primera, la A. La A. ¿A la B? No, es la A. A la A. Joder, pues nada, no nos ha acertado ninguna. ¿A cualquier peatón que esté bajo los efectos del alcohol? Pues no. ¿Tampoco? No, 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 no. Es la... Madre mía, qué desastre. Bueno, tengo que sacarme el carnet otra vez. Bueno, pues como hemos visto, todos suspensos. Había algunas personas que no han acertado ni una de las preguntas y eso que eran personas que llevaban ya varios años con el carnet de conducir. Y esto, pues bueno, hace sacar a la luz la duda de si deberíamos reciclar el carnet de conducir. Eso es lo que le vamos a preguntar precisamente a Raúl García, que nos atiende en su autoescuela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Raúl, ¿se debería actualizar ese carnet de conducir pasados unos años desde que nos lo sacamos? Hace mucho tiempo que estamos diciéndolo desde las asociaciones de autoescuelas, que es verdad, que necesitamos una actualización constante. Es el mundo evoluciona, la conducción evoluciona, los vehículos evolucionan y nosotros nos hemos sacado el carnet hace 20 años. ¿Qué es aquello en lo que notáis en las autoescuelas que más fallan los alumnos? Sobre todo en la señalización y en todo lo que consiste en la aplicación de las nuevas tecnologías, las hadas, todo lo que es el conocimiento de las nuevas velocidades que se han introducido en casco urbano, los 20 kilómetros por hora en calzada compartida, 30 cuando hay un carril. La gente desconoce, es desconocimiento, aunque se publicita, pero... Por ejemplo, una persona que ya lleva años con el carnet y está acostumbrada a hacer siempre ese mismo recorrido, a veces se confía, no se salta un semáforo, no respeta un ceda... Hay que tener en cuenta que siempre hay que cumplir esas señales de tráfico. Por supuesto, la gente tiene que cumplirlas, tenemos que conocerlas y para cumplirlas, en efecto, hay que reciclarse continuamente. De hecho, como te dije antes, nosotros impartimos cursos de postformación, se imparten cursos de reciclaje para gente que hace mucho que no toma el carnet de conducir y les surge esa nueva necesidad. ¿Quiénes serían esas personas que cometen más infracciones? No sé si gente joven o gente ya más mayor. Pues está... La verdad es que como seguridad vial está bastante distribuido las infracciones. Los jóvenes las cometen en cuestiones de velocidad, en cuestiones de precipitación, de saltar señales. Las personas mayores lo que tienen es más despistes, más desubicaciones, más desconocimiento de la nueva señalización. Eso es la real diferencia que tenemos. Y bueno, Raúl, en resumen, ¿crees que aprobaríamos el carnet de conducir la mayoría si nos presentásemos ahora ya de repente? Probablemente no. Bueno, pues ya nos ha quedado claro que en caso de que quieran reciclarse y actualizar esa normativa y esa legalidad en cuanto al carnet de conducir, pueden acudir a las autoescuelas para asistir a diferentes cursos de formación y reciclaje. ¡Gracias!